Música Las autoridades municipales hicieron un llamado a la Fiscalía para que avance en las investigaciones y en el proceso de recolección de pruebas que permitan expedir la orden de captura contra el jefe de la llamada oficina, Freddy Colas. Ayer, una vez más, este hombre fue detenido y dejado en libertad al no tener una orden de captura. Y ojo a este dato, es la segunda vez en cuatro meses. Nuevamente Freddy Colas fue capturado por el CTI de la Fiscalía y dejado en libertad. A pesar de haber sido incluido en la lista Clinton, en Colombia no existe una orden de captura en su contra. Nosotros tenemos un marco jurídico que respetamos, pero siempre obviamente hacemos el llamado a los organismos de seguridad y justicia a que avancen en esas investigaciones. Son procesos complejos, pero de parte de la Alcaldía todo el apoyo a la institucionalidad, pero igual toda la exigencia para avanzar en la captura de cualquier delincuente o cualquier persona que esté por fuera de la institucionalidad. ¿Reconocen las autoridades municipales que es un proceso complejo que exige tiempo? Estos son procesos que exigen tiempo, que demandan un rigor técnico y jurídico y lo que nosotros esperamos es que se avance para que posteriormente se emitan las órdenes de captura y se puedan capturar a estos delincuentes. Pese a la segunda liberación de alias Freddy Colas, el vicealcalde valora los resultados que se han obtenido en los últimos años gracias a la coordinación y el esfuerzo mancomunado de las autoridades de policía y municipales contra la delincuencia.